El cielo una hermosa mañana, el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con te bella La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con te bella Su hija me juntaba sus manos, su hija me juntaba sus manos Y eran mexicanos, 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 eran mex ¡Gracias! 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 Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer realidad Y este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer realidad Y el antime de rosas gritaba, y el antime de rosas gritaba Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen no dejar ¡Suscríbete al canal!